La Umba Es una bebida que va cambiando tu vida Una gotita de nada te vuelve loca, loca, divertida Agua que risa con unas gotas de rosa y una aceituna Sabrosa y hielo caliente, esa es la bomba Muévete mamita que me vuelvo loco, emborrachadita de la bomba Estás cosa linda, cosa mona, sube, sube que la bomba va Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame más Dando media vuelta, otra vuelta más En cada esquina, nena, dame más